circulan imágenes del dinero confiscado en el caso fm aparentemente quemado aludiendo a una posible eliminación de evidencia por parte de los implicados fuentes indican que intentaron quemarlo todo pero no se logró el objetivo salvándose la parte que reportó la autoridad la cual asciende a un millón 20 mil dólares también fueron incautados 760 mil y 50 euros 13 vehículos incluyendo uno marca ferrari y dos porche 12 funcionarios del partido de la liberación dominicana pld figuran entre los arrestados este jueves por el ministerio público relacionados al caso fm 12 ex funcionarios de los gobiernos del partido de la liberación dominicana están implicados en el caso y habrían movilizado cientos de millones de pesos sin ninguna justificación y además sin actividades de fondo que pudieran justificarla el ministerio público dice que son ilícitas que es blanqueo de capitales y que el origen está en el narcotráfico muchos millones muchos millones centenares de millones pero no estamos volviendo locos ustedes saben cuáles fueron las primeras señales la ostentación en feina pero claro de mucha gente claro unos infelices lujo y con qué es esto le cayeron atrás y por ahí fueron hasta el ministerio público se lo encontraba raro eso caramba millones 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 como era que decía girón como era que decía lo cuarto lo cuarto lo cuarto lo cuarto lo cuarto señores a los grandes exponentes del narcotráfico cuando se hablaba de pablo escobar recuerden entre las cosas que eran más vistosas era la excentricidad el no solamente el mostrar el enrostrarle a la sociedad está este dinero este dineral sino además la intencionalidad de que puedo burlarme de la ley que puedo burlarme de todo el que está metido en este mundo no solamente quiere enrostrarle a la sociedad que sus bolsillos están de hielos lleno de dinero sino que además quiere decirle a la sociedad que se ha burlado de la ley porque los que hacen la ley se lo permite entonces yo creo que van a venir más apresamientos yo creo que vamos a seguir viendo como estos casos se van inflando la el la el punto es si se llega al final porque por ejemplo en el caso eh cuál fue el que el que empezó el santiago no no el no el el falcón el no discovery en el caso discovery lo que decíamos Nelson era que para crear una estructura de ese tipo había que llegar al final porque eso no es un salta para atrás eso no es una gente que empieza a hacer el robo de identidad aquí allá en eeuu burlando al FBI ahí yo creo que vamos a seguir viendo más implicados y no 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 crean que no vamos a ver cosas que no nos sorprendan solamente como dice Nelson hay que explorar algunas cuentas de discotecas de bares de clubes de supuesto lujo las autoridades saben lo que no sabemos somos nosotros que no vamos a esos sitios y que no pagamos siete mil pesos por una cerveza que no pagamos doscientos mil pesos por una botella de champán de esa que le ponen una vela para que la gente vea lo que usted está consumiendo porque el tema en todo esto es la ostentación es el demostrar es el enrostrarle a otros cuál es su capacidad económica y su capacidad también de exhibición porque les gusta la exhibición las fotos que traían en las informaciones de lo de el caso FM levantaban los bonetes de los vehículos y en vez de tener piezas tenían fajos de billetes de 100 dólares intentaron cuando se supo que las autoridades del ministerio público iban camino hacia allá hacer un allanamiento de lo que todo el mundo sabe cómo son intentaron pegarle fuego a una cantidad de fajos de dinero donde el ministerio público encontró más de un millón de dólares en efectivo intentaron pegarle fuego porque esa era la única manera o sea el dinero sale a borbotones es tanto que no hay dónde guardarlo que ya en las cuentas hay mucho que en las casas de los dueños y de los amigos hay mucho que en las paredes hay mucho lo entraban en los bonetes de los carros ya en la caja fuerte estaban llenas ya en los colchones los colchones los clóset ya eso estaba lleno ya en los carros que no entraba imagínense cómo andaba aquello tú sabes cuántos conciertos yo voy a sacar la cuenta de cuántos conciertos y eventos relacionados al espectáculo tenemos solamente programados tenemos 22 en tres meses exactamente en tres meses ahí está la cuenta 22 pero del primer nivel exactamente que no es cual que no es cualquier bandita que estamos hablando de que cualquier boleta señores no hay salario que aguante aquí hay boletas de 80 mil pesos señores de 200 mil pesos entonces esas son cosas que a uno le salta tú que eres varoncito que conoce tal vez más calle que tú eres varoncito tremendo varón un tremendo macho perfecto el santo el santo varón tú has pagado 500 mil pesos por una mesa en una discoteca una noche una noche pero miren imagínate que salga cuatro noches al mes entonces para un funcionario de alianza esos expedientes lo de discovery me preocupa mucho porque eso yo tenía un sicario en la nómina un sicario para asignado para matar gente ese sicario ordenado era en sí en nómina y todo en nómina un sicario es que por eso te digo es una estructura en eso no son dos o tres que se que dijeron vamos aquí a hacer esto no eso es una estructura y cuando hablamos de estructuras vinculadas al narcotráfico eso permea eso se hace del día a día y sobre todo cuando se desatiende a la sociedad cuando se desatiende a las clases menos favorecidas es eso lo que más llama el niño lamentablemente que no tiene a papá y a mamá en casa para orientarlo en educación en valores encuentra a estos sujetos que pueden como dice yulisa gastarse aquel fajón de billete noche a noche que pueden estacionar una dos tres cuatro yipetas cuando su casa se está cayendo a pedazos pero lo que importa es la yipeta ese termina siendo y convirtiéndose en el modelo de los niños de las clases desfavorecidas y pasa en las clases desfavorecidas y pasa también en las clases medias yo no sé también probablemente la clase alta pero el embudo como siempre lo lleva pesado la gente que menos recursos tiene es así cuando quieren encontrar excusas señores ellos las encuentran ascona tours srl fue el principal vehículo utilizado por la ex diputada y ex viceministra de trabajo cladis sofía ascona de la cruz como señuelo para el lavado de activos provenientes de actividades del narcotráfico así lo relata la instancia de solicitud de medida de coerción depositada por el ministerio público la ex legisladora habría ingresado a esta empresa a raíz del hallazgo de más de cuatro millones de dólares en el año 2020 que venían ocultos en bocinas ante esta situación en un movimiento rápido para evitar la vinculación de la empresa con los actos ilícitos descubiertos el imputado rolando miguel reyes javier transfiere o sede las acciones de la razón social ascona tours a la imputada gladis sofía ascona de la cruz la instancia señala que los miembros de la supuesta red invertían las ganancias obtenidas producto de estas actividades propias del crimen organizado mayormente en el sector inmobiliario adquirido a través de familiares de los principales miembros de la presunta estructura criminal las cuales están ubicadas en santiago provincia santo domingo y punta cana la procuraduría antilavado indica que en tan solo diez años la imputada movilizó el monto de ciento diecisiete millones cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos sesenta y seis pesos con noventa y cuatro centavos el documento de más de doscientas páginas señala que ascona de la cruz habría movilizado montos exorbitantes de activos por concepto de préstamos sobre todo a partir del año dos mil diecisiete específicamente el monto de veintiocho millones setecientos veinte mil pesos de los cuales ha saldado el monto de diecisiete millones quinientos veinte mil pesos en tan solo dos años en el caso del imputado juan isidro pérez de la rosa el ministerio público lo vincula junto a los imputados juan gabriel pérez tejeda alias el gordo y la imputada anabel sánchez a la entidad comercial santiago único auto detailing pérez sdl la cual presenta inconsistencia en sus obligaciones tributarias además de que en la misma el imputado tiene un veinte por ciento de participación accionaria la fiscalía indica que pérez de la rosa exdirector de migración en santiago movilizó en el sistema financiero nacional el monto de noventa y cuatro millones doscientos ochenta y dos mil trescientos cuarenta y nueve pesos con trece centavos de los cuales solo ha podido justificar poco menos de ochenta y cinco millones de pesos a neudis martich cdn